Como paisanos no sabemos dar la mano, como latinos no sabemos respetar Aquí llegamos y con hechos demostramos que los latinos venimos a progresar El voto hispano ya tiene tanta importancia, nos ignoraban pero hoy ya no es igual Ya somos tantos que las leyes han cambiado, hoy nos escuchan o nos tienen que escuchar Ya nuestras voces llegan a la Casa Blanca, como latinos que sabemos trabajar Juntos jalemos ese buey de la barranca, no tenga miedo que no nos van a acornar Todos unidos vamos a darnos la mano, juntos saquemos adelante esta nación Esa es la meta de nosotros los paisanos, pues apoyamos a esta patria con amor El voto hispano ya tiene tanta importancia, nos ignoraban pero hoy ya no es igual Ya somos tantos que las leyes han cambiado, hoy nos escuchan o nos tienen que escuchar Ya nuestras voces llegan a la Casa Blanca, como latinos que sabemos trabajar Juntos jalemos ese buey de la barranca, no tengan miedo que no nos van a acornar Todos unidos vamos a darnos la mano, juntos saquemos adelante esta nación Esta es la meta de nosotros los paisanos, pues apoyamos a esta patria con amor Todos unidos vamos a darnos la mano, juntos saquemos adelante esta nación Esta es la meta de nosotros los paisanos, pues apoyamos a esta patria con amor Esta es la meta de nosotros los paisanos, pues apoyamos a esta patria con amor